Aún nos gusta el agua, a otros el vino Pero a mí lo que me flipa es la puta estregnina Pensarás que es gracioso, que esta mierda me mole Pero una vez que la sientes, nunca tienes suficiente El vino es rojo, el veneno azul La estregnina es buena, porque te pone de pena La estregnina es buena, porque te pone de pena El vino es rojo, el veneno azul La estregnina es buena, porque te pone de pena Si escuchas lo que digo, y pruebas estregnina Saltarás y gritarás, e incluso morirás La estregnina es buena, porque te pone de pena ¡Hasta la estregnina! ¡Hey, hey! La estregnina es buena, porque te pone en cuenta ¡Hey, hey!